La animación puede ser impecable, pero eso no significa que las películas en sí lo sean. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el Top 10 de verdades incómodas de películas animadas que amamos. Para esta lista veremos momentos, personajes o hechos que se pasaron por alto en populares películas de animación que bien merecen poner pausa. Número 10. La hechicera maldice a un niño, la bella y la bestia. En el prólogo nos cuentan que un príncipe es visitado por una pordiosera y tras rechazarla ella tiene un momento de revelación y resulta ser una bruja que lo transforma en una bestia y también maldice a sus sirvientes. Para ayudarlo a mejorar, suponemos, ella le da una rosa encantada que florecerá hasta sus 21 años con la oportunidad de romper el hechizo si puede encontrar un amor correspondido. Bien, entonces la película tiene lugar 5 minutos después de eso, ¿verdad? Pues no. En Be Our Guest, Lumiere menciona que esto sucedió hace 10 años, lo que significa que la bestia tenía 11 años cuando la encantadora lo transformó. 10 años hemos estado rostando, necesitando mucho más que rostando. Tal vez le estamos dando demasiada importancia a esto, pero incluso en The Enchanted Christmas, él es claramente un niño preocupado por el peligro que pueden suponer los extraños. Please, take this rose in exchange for shelter from the bitter cold. I don't need a rose. Go away, you rich old head. Disney incluso trató de arreglarlo haciendo de él un adulto en la versión de 2017. Entonces, hay que preguntarnos, ¿es Gastón el villano de La Bella y la Bestia? No, es la hechicera. Número 9. Un menor disfruta lastimando a otros. Los Increíbles. Los Increíbles es una película divertida, sincera y emocionante que atrapa la atención del espectador y se niega a dejarla ir. No que es. Es tan buena que de hecho no es fácil encontrar defectos en la película. He's a disruptive influence and he openly mocks me in front of the class. Pero hay un momento que debería hacer que el público ponga pausa. En su intento de rescatar al Señor Increíble, la familia termina en una isla rodeada de secuaces con armas ultra sofisticadas. Dash se encuentra literalmente huyendo por su vida y eso es bueno. Lo que no es tan bueno es que varios matones acaban muertos durante la persecución y Dash no parece haberse inmutado por ello. Sabemos que era una cuestión de vida o muerte para Dash, pero es desagradable ver a un niño de 10 años siendo arrastrado por el caos. Número 8. Los Pueblos Indígenas son utilizados para reírse. Peter Pan. Peter Pan es una película amada por generaciones de fans, pero se vuelve más y más problemática con el paso de los años. Olvidemos por un momento que Peter no es el mejor modelo a seguir. Es arrogante, imprudente y podría decirse que es culpable de secuestro. Pero el mayor problema de la película es la representación de los pueblos indígenas. El título de la canción que cantan lo dice todo. ¿Qué hace que el hombre raro raro? ¿Cuándo fue primero que dijo UGG? ¿Por qué dijo UGG? Todo esto empeora algún más con la apariencia física racista de los personajes, así como el lenguaje y las actitudes estereotipadas. Peter Pan puede ser un clásico, pero algunas escenas son difíciles de ver. Número 7. Probablemente no deberías tomar comida o bebida de extraños. Alicia en El País de las Maravillas. Los padres que intentan advertir a sus hijos sobre tomar dulces de un extraño o de comer o beber cualquier cosa vieja que esté por ahí, deben odiar este clásico. Alicia come y bebe constantemente sustancias que la hacen más alta o más baja. Se lanza a tomar el té con un sombrerero que está completamente loco y, mientras está ahí, se le unta azúcar en la cara, de forma que parece un rastro de cocaína. Pero el mayor problema con las golosinas que Alicia recibe es que adquieren un extraño matiz vinculado al uso de drogas, ya que alteran su cuerpo y su estado de ánimo de formas muy extrañas. ¿No nos crees? Bueno, pregúntale a esa oruga fumadora. Número 6. Los estereotipos son estremecedores. Dumbo. Dumbo es tan lindo como un bebé elefante puede serlo. Sin embargo, esta película de 1941 es conmovedora, divertida y a menudo bastante racista. Los trabajadores del circo son los únicos personajes humanos negros en la película y esta representación hace que el mensaje sea extremadamente anticuado y negativo. Más problemático es el quinteto de cuervos que aparece para cantar When I See an Elephant Fly. Hablan en dialectos y usan un lenguaje que se asocia con la historia racista. El lenguaje corporal y los manierismos de los cuervos están igualmente arraigados en el lenguaje racista. ¿Qué? Esto es lo más irregular. Bueno, no puedo creer mis ojos. Y nombrar a uno de ellos como Jim Crow, bueno, lo entiendes, incluso si Disney no lo hizo. Número 5. La Isla de los Juegos es demasiado cruel. Pinocho. El segundo largometraje de animación de Disney es un festín para los ojos. Posee una encantadora música y está poblado de numerosos personajes memorables. Sin embargo, algunas partes son bastante oscuras y la secuencia de La Isla de los Juegos es una auténtica pesadilla. En la película, docenas de jóvenes han sido llevados ahí para divertirse lejos del control paterno. Se comportan de forma bastante salvaje, lo cual no es sorprendente dadas las circunstancias. Pero pagan el precio al ser transformados en burros y ser vendidos para vivir su vida como animales de carga. Eso envía un mensaje muy duro sobre el valor de los niños y cómo la sociedad percibe a aquellos que se van por mal camino. Número 4. Las hienas están representadas con tintes racistas. El rey león. Aunque los reyes y las reinas son elementos comunes en los cuentos infantiles, rara vez se sitúan en un contexto político o social real. Tiene sentido, los sucesos de la corte aburriría a los niños. Pero parece haber un sistema de clases distinto en el rey león con la familia real en la cima y las pobres y miserables hienas ocupando el último peldaño. Eso podría no ser tan malo si las hienas no se presentasen de una manera que parece representar estereotipos de matones callejeros, negros y latinos. Y sin otros personajes buenos o positivos alrededor que hablen de la misma manera para dar algo de contraste, esto deja un mal sabor de boca. Número 3. Y Scar podría ser homosexual. El rey león. Espera, hay más que afrontar en lo que respecta al rey león. Hablemos de Scar. Por un lado, es un gran villano, traicionero, astuto y absolutamente despiadado. No creo que realmente te mereces esto. Prácticamente traqué a esos cubs para ti. Y no te podías incluso disponer de ellos. Pero tiene algo en común con otros villanos de Disney. Algunas características que sutilmente, o no tan sutilmente, animan a la audiencia a verlo como homosexual. Estoy alrededor de un idiota. Ahora tú, Scar, tú eres uno de nosotros. Tú eres nuestro amigo. Charmed. Varios críticos han señalado que las refinadas formas de Scar y su voz pueden resultar estereotípicamente afeminadas. Los críticos también han señalado que es algo cursi y que sus patas a veces son débiles. Posiblemente un guiño al término peyorativo usado para describir a los hombres gays con las muñecas débiles. No habría nada de malo en que un villano fuese gay si la industria cinematográfica tuviese un largo historial de personajes LGBTQ+. Pero como Hollywood apenas ha empezado a expandirse en esa área, Scar es un personaje que conduce a una asociación entre este tipo de características y el comportamiento villano. La escena del espagueti en La Dama y el Vagabundo es la favorita de los enamorados de todo el mundo. Menos bienvenidos, sin embargo, es el estereotipo asiático que encontramos con la llegada de los gatos siameses de la tía Sara. Pueden ser felinos, pero se les han dado características asociadas desde hace mucho tiempo con la tipificación racial asiática. Y sus movimientos también reflejan caricaturas asiáticas de hace tiempo. Peor aún es su acento y su imagen de villanos malévolos e inescrutables. Mientras que los estereotipos asiáticos felinos volverían a aparecer en los aristogatos, lo más difícil de ver son los personajes de Si y Am. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí unas menciones deshonrosas. La relación de Ariel y Eric se basa en... nada. La sirenita. La Jessica humana está casada con un conejo, quien engañó a Roger Rabbit. La ola de crímenes del vigilante no fue castigada. Batman, la máscara del fantasma. Tinkerbell es algo psicópata. Peter Pan. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. En la realidad, era una niña. Pocahontas. En las entradas anteriores, la horrible verdad estaba relacionada con las cosas que aparecen en pantalla. En Pocahontas, el problema es lo que no sale en la película. La realidad. No se salga. Está bien. No te voy a perder. El hecho de que este drama romántico musical esté basado en hechos históricos y no en pura ficción, dice mucho. Los eventos y las relaciones a lo largo de la película son rápidos y dejan cabos sueltos. Pero lo más importante es que la auténtica mujer nativa americana con el apodo de Pocahontas no era una mujer, sino una niña de 10 u 11 años. John Smith, mientras tanto, tenía 28 años. Saber la verdad sobre sus edades hace que la historia de amor sea extremadamente perturbadora. Y eso es decirlo educadamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué personaje te parece el más inapropiado? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!